Música Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, es un placer saludarles a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy vamos a platicar de una de las estancias más nobles, más trascendentes en la vida de los ciudadanos, de los seres humanos, que tiene que ver con nuestra identidad jurídica y cada paso de nuestra vida que va acompañado de un documento y de los hechos más trascendentes, por ejemplo, nuestra boda, el registro civil en el estado de Morelos. Y el director general de este espacio a nivel estatal es el licenciado Erick Maya Ortiz. Aquí saludo con mucho gusto en Morelos Trabajando. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto, muy contento de estar con todos ustedes. Todos hemos escuchado o hemos acudido o requerido a los servicios del registro civil. Pero, su director general, ¿qué nos podría decir como definición qué es el registro civil? Claro que sí, pues el registro civil es la institución que da certeza jurídica a los hechos y actos constitutivos o extintivos del estado civil de las personas. El registro civil pasa por todas las etapas de la vida. Desde que nacemos, desde que necesitamos y requerimos de una identidad, es por medio del acta de nacimiento. Vamos creciendo, nos casamos y al final de cuentas, cuando dejamos de existir, pues necesitamos de un acta de defunción. Todos los hechos y actos constitutivos o extintivos del estado civil de las personas marcan por el registro civil del estado de Morelos. ¿Cómo ha evolucionado la serie de procesos, servicios y trámites que ofrece el registro civil? Fíjate que estamos muy, muy contentos porque ya estamos ya en aras, ya próximamente, de lanzar un nuevo sistema, de inaugurar un nuevo edificio, que además va a ser el único a nivel nacional que fue diseñado como un edificio inteligente. Que va a contar con todas las características del mismo tal y, por supuesto, con beneficio a la ciudadanía de Morelos. Fíjate que el registro civil, además de ser una institución tan importante, era la más olvidada. Entonces, pues el gobernador del estado, Graco Ramírez, ha impulsado para que en Morelos se respeten los derechos humanos y, por supuesto, como es uno de los principales derechos, el derecho a la identidad, pues necesitamos dar certeza jurídica y, por supuesto, el mejor servicio dentro del estado. ¿Cómo está actualmente la estructura de la dirección general que encabezas? Claro que sí, pues la estructura, pues nosotros tenemos a cargo dos, tres direcciones, que son las que se encargan y una muy importante que es la dirección de modernización. Ok. Es con la que trabajamos coordinadamente precisamente para crear un proyecto, un proyecto de mejora. Cuando nosotros iniciamos esta administración, pues nos encontramos con una estructura muy limitada. Entonces, platicando con el entonces secretario de gobierno, Jorge Mesegué, pues le dimos a bien un proyecto bastante ambicioso de modernizar el registro civil, de estar dentro de los primeros lugares a nivel nacional. Y, por supuesto, que el registro civil de Morelos sea catalogado como el mejor del estado antes de que termine esta administración. Hemos trabajado, fíjate que ya hemos diseñado un sistema, un sistema que nos permite digitalizar toda la base de datos del estado de Morelos. Ya hicimos el trabajo, ya digitalizamos y ahorita te podemos decir que tenemos en imágenes todos los libros de todas las oficialías del estado de Morelos. Desde 1919, desde 1919. Desde que Cuernavaca volvió a poblarse después de aquel éxodo en la época de la Revolución. Efectivamente, fíjate que esos libros se conservan de manera histórica porque en esos antecedentes que tenemos de la Revolución, un personaje se los llevó a su domicilio, los resguardó y posteriormente los entregó al archivo municipal que dependía del ayuntamiento de Cuernavaca. Y ya por supuesto ya nosotros ya lo tenemos directamente en un archivo electrónico, o sea que si se los vuelven a robar, si los queman o si se pierden, por cualquier circunstancia ajena a la voluntad del hombre, por supuesto ya nosotros lo tenemos en un respaldo dentro del estado de Morelos, en un respaldo que es un espejo en Casa Morelos y por supuesto también a nivel nacional tenemos ese respaldo. Correcto, entonces si alguna persona morelense vive en Sonora y requiere un acta de nacimiento, ¿no tiene que desplazarse acá? No, efectivamente, fíjate desde el año pasado, desde enero del 2015, el presidente de la República y por supuesto el gobernador firmaron un convenio para que todos los morelenses que radican fuera del estado de Morelos e incluso fuera del país puedan obtener su acta de nacimiento de manera inmediata en el lugar donde se encuentre. Ya tenemos estadísticas que más de 100 mil morelenses han requerido de actas de nacimiento y las hemos expedido a lo largo de todo el territorio nacional y además más de 40 mil actas que se expiden fuera del país, o sea que estamos hablando de los consulados, los paisanos, hemos expedido actas de nacimiento en África, en Europa, en Asia, en todas las partes del mundo, hemos expedido copias certificadas. Hablabas de que hay un área específica de modernización, ¿qué más contempla esta modernización? Que ya el salto digital, la protección del acervo, de la documentación, la expedición en otros lugares del mundo incluso, pero ¿qué más podemos decir que ha cambiado lo que durante mucho tiempo efectivamente estuvo anquilosado? Fíjate que pues muy muy contentos, que te comentaba que ya tenemos el edificio nuevo, un edificio que fue inversión estatal, ahí no se mezcla directamente con la federación, es un recurso estatal que el gobernador tuvo a bien designar cierto recurso, más de 12 millones de pesos, para ser exactos, para implementar y construir un edificio nuevo. ¿Y qué es lo que lleva directamente la dirección de modernización? Pues todo el sistema de calidad, necesitamos simplificar los procesos, para que sean mucho más sencillos y mucho más rápidos, estamos construyendo ya la plataforma para que los ciudadanos de Morelos puedan tramitar su copia certificada de manera inmediata por medio del internet. Entonces ya estamos trabajando en esos procesos. Había incluso, Adriana Flores Garza nos platicaba de kioscos. Efectivamente. En lugares específicos, con una gran concentración, poder ir a una especie de cajero y poder sacar tus placas o tu tenencia o tu acta de nacimiento, por ejemplo. Efectivamente, ya te digo, ya estamos trabajando directamente con la Secretaría de Hacienda, precisamente para garantizar estos servicios y que sea mucho más rápido, para que el gobierno del estado, pues ocupe mucho más espacio en la tramitación de documentos, como son la placa, las tenencias, y por supuesto, el más importante. Yo considero el más importante, porque de ahí parten todos los documentos, el acta de nacimiento. Coincido. Pues después de la pausa, vamos a platicar más de las funciones, de los servicios, de los trámites que se puedan realizar en el registro civil a esta nueva etapa, con una nueva sede, moderna, funcional, ya inmersos en las tecnologías del siglo XXI. Y Eric Maya, su director general, está aquí, después de la pausa, más de Morelos trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros. Nosotros en Morelos trabajando y una de las evidencias que pretende este programa mostrar semana a semana tiene que ver con este avance. Efectivamente, el registro civil recurrimos cuando necesitamos algún tipo de documentación donde todo parte del acta de nacimiento. Es un documento que nos da personalidad jurídica como ciudadanos. Y las formas de expedirla, las formas de recuperarlo cuando se ha perdido, las formas de acceder a él. Hemos hablado también de los paisanos, como lo decía Eric Maya, que se les ha apoyado con este tipo de documento fundamental para dar y partir a lo demás. Y por eso la importancia es platicar con el director general del registro civil en Morelos, Eric Maya Ortiz. Nos decías que además de la dirección de modernización, hay otras dos. ¿Cuáles son estas? Pues tenemos la dirección jurídica, la dirección técnica, la que se encarga de todos los trámites jurídicos. Ella es la que resuelve, la que se encarga de marcar todos los lineamientos que se generan directamente en la dirección. Por supuesto, la dirección general de administración, la dirección de administración, que se encarga de todos los recursos, tanto financieros como recursos humanos y materiales. Es la que se encarga de comprobar los recursos que se solicitaron a la federación, la que se encarga de realizar todos los contratos cuando se requieren, precisamente cuando se abre un proyecto para todos de modernización. Y por supuesto, todo abastecer a las áreas correspondientes a que no falte ningún insumo. ¿Cuánta gente trabaja en la dirección general del registro civil? Trabajamos 45 personas y ahí están desde directores, subdirectores, jefes de departamento, personal sindicalizado y supernumerarios. Entonces, fíjate que algo muy interesante es la dirección técnica, que es la que se encarga prácticamente de la estructura jurídica. Hemos trabajado ya en varios avances, por supuesto, muy interesantes. ¿Cómo ha sido la reforma que ha beneficiado tantos y tantos morelenses? Porque anteriormente hablábamos de un juicio de rectificación. Hoy tenemos a bien ya manejarlo de manera administrativa, donde el juicio de rectificación ya quedó atrás y ya lo resolvemos de manera administrativa. Es decir, antes, perdón que te interrumpa, decía la señora María de Lourdes González Pérez, pero decía María Lourdes, no de Lourdes. Ese simple apócope ya te causó un conflicto, tenías que recurrir a un juez civil, una demanda de corrección de nombre. ¿Va por ahí el asunto? Efectivamente, fíjate que ya podemos y tenemos la facultad de modificar el nombre de Pila siempre y cuando nos lo acrediten con un expediente de vida, con el que se han conducido durante el devenir de los años. Y por supuesto, fíjate que esta reforma benefició ya a más de 100 mil morelenses dentro del estado de Morelos. ¡Qué valioso! Tiempo, dinero, molestias. Exactamente. Porque si era, yo me conocía como María de Lourdes, no, es María Lourdes. No, pues ya no eres tú, es lo que te decía. Efectivamente. No eres tú. Y fíjate, nos encontrábamos porque Morelos es un estado agrario, muchos ejidatarios, muchos comuneros, que deciden donar o dar parcelas, por supuesto, heredar a sus hijos el título de ejidatarios. Y muchas veces por esos errores que estaban dentro de las actas de nacimiento, pues se impedían y muchas veces, desgraciadamente, las personas fallecían y eran problemas para la familia, en donde ya entraba la regbatinga y por supuesto por los terrenos y las tierras, ahí se empezaban a perder a las familias. Y eso causaba un conflicto, un conflicto de interés público, podemos decirlo, porque se puede resolver desde el área que corresponde, que es el registro civil. Si nosotros podemos resolver y podemos ayudar a las personas, pues va a tener fáciles. Ese es un gran avance, ya es un mero asunto administrativo con la comprobación en lugar de un juicio civil que te lleva tiempo y todo lo demás. Pero hay otro factor, decías, la población eminentemente agraria rural de Morelos, en muchas ocasiones, pues no registraba a los niños, ¿no? Nacieron chilpayates y son míos y aléguenle, pero a la hora del trámite para la escuela, para los demás servicios que va a hacer Don Zubida, pues no contaba con el documento. Efectivamente, fíjate que en el 2013 nosotros firmamos un convenio de colaboración, el Estado con los municipios y a su vez nosotros únicamente lo manejamos como una réplica, pero se firmó el gobierno federal con el Estado, por medio de la señora Elena Cepeda, precisamente para garantizar este derecho, el derecho a la identidad que está marcado en el artículo cuarto constitucional, que todos los mexicanos, todos los niños y todas las niñas que nacen dentro del territorio nacional tienen derecho a un acta de nacimiento, a un hombre, y es que crees, este debe ser de manera gratuita. Morelos fue uno de los primeros estados a nivel nacional en implementar esta dinámica en que todos los que nacían debían de ser registrados de manera gratuita y además tener su copia certificada de manera gratuita. O sea, en el Estado de Morelos, todos los que nacen y van al registro civil, automáticamente es gratuito el registro de nacimiento y es gratuita su primer copia certificada. Ya si requieren más con el paso del tiempo, ya tendrán un costo, pero pues fuimos uno de los primeros estados en implementar esta dinámica, precisamente para que nadie se quede sin este documento tan importante. Y me decías que además de ir a la Dirección General del Registro Civil, a una oficialía a nivel municipal, ya hay otro lugar en donde se abrió una oficina o una ventanilla para el trámite en un hospital, ¿no? Claro que sí, fíjate que el 23 de mayo, en coordinación con la Secretaría de Salud, pusimos en marcha la oficialía del registro civil y en marcha también el formato electrónico de nacimiento. Esto es un esfuerzo compartido en ambas instituciones, precisamente para dar más certeza a todas las niñas y todos los niños que nacen dentro del Estado de Morelos. El Hospital General Parres es el más grande del Estado de Morelos, en donde nacen más niños, nacen más de 5 mil niños por año. Entonces estamos hablando que una estadística que marca que alrededor de 2 mil, 2 mil 500 eran registrados únicamente. Entonces, ¿dónde quedan esos 2 mil 500? Podemos implementarlo por medio del certificado electrónico de nacimiento para tener mayor certeza jurídica de qué es la madre. Y por supuesto, si lo registramos en el periodo inmediato después de su nacimiento, pues estamos garantizando y dando certeza de que esa mamá ya acaba de registrar a su hijo y ese niño en caso extremo que se ha sustraído, que se ha robado, automáticamente ya cuenta con un acta de nacimiento, ya cuenta con los biométricos registrados a nivel nacional y precisamente en una base de datos nacional, que ya no va a poder ser registrado ni siquiera sustraído. Entonces hablamos de seguridad dentro del Estado de Morelos. Por supuesto. Después del acta de nacimiento, ¿nos iríamos hasta el acta de matrimonio o hay algún documento intermedio que ustedes generen y que a lo mejor no lo tenemos muy claro, muy presente? Fíjate que después del acta de nacimiento, pues por consiguiente es el acta de matrimonio. Pero antes hay un apartado muy, muy importante, fíjate que es el reconocimiento de paternidad. Muchos niños que pues a lo mejor los papás no se ponían de acuerdo tanto sentimentalmente, pero pues los niños no tienen la culpa. Hay muchas madres solteras dentro del Estado de Morelos, hay que reconocerlo, pero por supuesto también hay muchos padres que ya al final de cuentas pues reconocen que es su hijo y al final de cuentas van al registro civil a hacer el reconocimiento de paternidad. Esa es una pieza fundamental. ¿Hay un volumen amplio de este? Se da muy poco, fíjate que se da muy poco, estamos hablando de un 30% por cada 100 registros, pero pues es mínimo, es mínimo el índice. Pero la ley lo contempla, es un acto de justicia, de responsabilidad incluso. Efectivamente, fíjate que hablábamos de hace algunos años de que decía es madre soltera y decía es mi hermana, hijo natural, va a ser tu hermana. Porque tenía los dos apellidos de la madre, por ejemplo. Efectivamente, pero ahorita estamos hablando y estamos en el siglo XXI. Ahorita ya hay miles de madres solteras que mi reconocimiento, porque son madres jefas de familia, luchadoras. Y tienen apoyo. Y por supuesto cuentan con todo el respaldo del gobierno. Y tienen los mismos derechos y por supuesto la obligación con los pequeños. Va de la mano en el registro civil con la evolución de la sociedad. Efectivamente, pues prácticamente la sociedad. Tenemos que hacer una nueva pausa, regresaremos con un tema, ojalá que le esté siendo útil, interesante, atractivo y que conozcamos más los servicios y accedamos a ellos. Lo tenemos de primer nivel, modernos, confiables. El tema es el registro civil y con esto regresamos enseguida de la pausa a Morelos trabajando. Ya estamos de vuelta con ustedes en Morelos trabajando semana a semana. Busque los diferentes horarios de transmisión. Abrimos este espacio a la comunicación para conocer y evidenciar lo que estamos haciendo sociedad y gobierno, porque Morelos está trabajando y una de las formas de dar certidumbre es precisamente con la adquisición, con el contar con los documentos básicos, esenciales, decíamos el acta de nacimiento, el reconocimiento de hijo. Y surgió por aquí una pregunta, Eric, en el tema de la rectificación del nombre, que antes era un proceso muy engorroso. Decían, bueno, y si quiero yo ponerle Sebastián a un acento o si es una persona de origen francés y colocárselo en el acta, ¿es viable, es posible, realizable o no aplica? Fíjate que no aplica porque el sistema está diseñado para escribirse únicamente en mayúsculas y de acuerdo al sistema en coordinación con el Registro Nacional de Población, que es un mismo sistema, no lo contempla porque la CURP no te permite poner ni diarices, ni acentos, ni puntos, ni otro signo que sea diferente a lo que es la tipografía básica mexicana. Entonces eso no se contempla como rectificación. Decíamos que cuando es María de Lourdesí, o luego mucha gente, te lo digo, se ponía el caché, ¿no? Francisco Pérez y González, para darle más rembombancia. Pero realmente no es, pasa lo mismo que me decías, ¿no? Que ya es un asunto meramente administrativo. Efectivamente, fíjate que antes cuando le ponían y de González, pues ya prácticamente eran otros tiempos. Ahorita ya no se permite, ya no se permiten los apellidos compuestos. Si lo traen por descendencia y siguen conservando el apellido, se les puede poner. Había una reforma bien interesante que ahora se podrían colocar indistintamente el apellido de la madre primero, cuando el paterno es primero por tradición, y luego el paterno ya aplica, está en análisis, ¿qué nos puedes comentar? Efectivamente, fíjate que en el estado de Morelos ya se puede poner el apellido materno primero y después el apellido paterno. A nosotros ya lo manejamos directamente como el padre uno y padre dos. Ya únicamente así lo manejamos. Y al revés, posteriormente podemos poner el apellido materno y el apellido paterno. Es de acuerdo como se pongan, o como lo decidan los padres, efectivamente. Porque si bien es cierto, se tiene que firmar una solicitud donde ellos están de acuerdo. Y ya de ahí, si después tienen otro bebé, ya no se le va a poder poner ahora al revés. Tienen que respetar esa regla para darle continuidad prácticamente a los hijos y no ocasionarles un problema posterior, que es lo que se pretende. Los matrimonios, bueno, pues un acto trascendental de decisión, dos personas se unen, pero ahora hay una reforma de la cual Morelos es pionero a nivel nacional, constitucional, matrimonios igualitarios. ¿Qué nos comentas de esa experiencia que te toca vivir como director del registro civil? Claro que sí, pues fíjate que el matrimonio es la parte más bonita del registro civil, porque prácticamente se respira amor, se respira alegría, cuando va uno a realizar las bodas o los actos cívicos. Y pues prácticamente dentro del Estado de Morelos, pues ya tenemos la posibilidad de cazar o de hacer la ceremonia civil a dos personas del mismo sexo. Pues es prácticamente, es respetar los derechos. Yo soy partícipe y respeto prácticamente la decisión y la voluntad de las personas. Entonces, nosotros como somos una institución de gobierno, nosotros únicamente somos un organismo ejecutor. La reforma se hace por medio del Congreso del Estado, y ya nosotros únicamente la ejecutamos. Por medio del matrimonio, pues efectivamente, pues ya tenemos la posibilidad de que dos hombres obtengan un matrimonio, obtengan un acta de matrimonio. Ya no hay discriminación, aquí podemos casarlos, y no es un acto más, únicamente se adhiere al que ya teníamos. Ya cualquier persona puede asistir al registro civil, pedir su solicitud, llenarla y decirle, me quiero casar. Es el mismo trámite que una pareja que hace cinco años se quería casar. El mismo trámite, con los mismos requisitos, y por supuesto los mismos formatos. Su acta de nacimiento, su credencial de lector, los famosos exámenes prematrimoniales, certificado médico, lo mismo. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ahorita ya es un contrato que se celebra entre dos personas, para crear derechos y obligaciones. Ya los dos tendrán sus derechos, los dos tendrán sus obligaciones, y por supuesto ya tendrán también la oportunidad de adquirir una casa, en matrimonio, ya en manera compartida. Ya podrán tener la posibilidad, pues de donar o heredar, efectivamente. Más que nada lo vemos por el lado patrimonial. La certidumbre del patrimonio. Porque fíjate que me pasó el caso hace algunos años, tuvimos bien el conocer, de una persona que era adecuada, la vivían juntos, efectivamente habían creado bienes juntos, pero la familia estaba en desacuerdo de esa unión. Desgraciadamente fallece uno de los dos, y pues su familia le quita todo a esa persona. Pues ahí sí fue muy triste, porque prácticamente los dos trabajaban, los dos vivían. Los dos construyeron. Los dos conocían, los dos construyeron, y la sociedad prácticamente los conocía. Entonces, pues sabía de que los dos le habían echado ganas, y al final de cuentas, pues la familia dice, ¿sabes qué? El Estado no te reconoce este derecho, y por consiguiente, yo te los quito. Qué trascendente, dejarlo claro, ya sea por separación de bienes, o bienes mancomunados. Efectivamente, pero prácticamente era un derecho, era un derecho de los dos, los dos lo generaron. En contraparte, Eric, ¿hay ahora mecanismos express para divorciarse? Efectivamente, te contamos con el divorcio administrativo, es prácticamente un divorcio donde debemos de cumplir ciertos requisitos, no debe de existir hijos, o en el caso de que existan, que sean mayores de 25 años, o que hayan terminado sus estudios profesionales, precisamente para garantizar el desarrollo de la familia. Entonces, pues uno de los dos supuestos puede ser por separación de bienes o por sociedad conyugal. En caso de ser por sociedad conyugal, necesitamos una disolución de la sociedad por medio de un notario público, o contar con las constancias de no propiedad, que no generamos nada durante la vigencia de nuestro matrimonio. Y el otro, por separación de bienes, que es el más sencillo. Entonces, cumpliendo esos requisitos, si yo me quiero divorciar esta misma semana, estamos los dos de acuerdo. En lugar de que fuera seis meses, un año... Efectivamente, nos divorciamos esta misma semana, estamos los dos de acuerdo, queremos iniciar una nueva vida, pues ya no nos llevamos bien, y pues adelante, iniciamos el proceso de divorcio administrativo. Y bueno, ya nada más, en la última documento trascendental con lo que el ser humano termina su paso por este mundo, pues es el acta de defunción, también le corresponde a ustedes. Claro que sí, también nos corresponde al registro civil de Morelos. Nosotros no levantamos registro de defunciones porque neta no tenemos a cargo ningún panteón municipal, eso depende directamente de las oficialías municipales. Sí, así es. Entonces, por consiguiente, pues es prácticamente el documento que nadie queremos tener. No, no, no. Entonces, pues es prácticamente el más triste. Aunque es necesario por cuestión de seguros, pensiones, infinidad de trámites también. Efectivamente. Si alguien se quiere lo ver a cazar, tiene que presentar el acta de defunción del anterior cónyuge. Y eso lo hacen ahí. En las nuevas instalaciones, felicidades, que sea para bien. Muchísimas gracias. ¿Y qué mensaje le dice a la sociedad para terminar, Eric? Claro que sí, pues que el estado de Morelos está trabajando por un registro civil más dinámico, más eficiente, y por supuesto, toda esta administración se trabajó en pro de la ciudadanía de Morelos. Nosotros atendemos cerca de 300 mil morelenses cada tres años. Entonces, pues es un índice de población. Todos requerimos de un acta de nacimiento. Todos requerimos del registro civil y por supuesto, el registro civil trabaja y se esfuerza para ser mejor y garantizar el estado civil de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. El licenciado Eric Maya Ortiz, director general del registro civil en el estado de Morelos. Muchas gracias, enhorabuena. Y allá iremos a las oficinas de, ¿dónde están ubicadas? En calle de la Luz, número 88, en la colonia Chapultepec, aquí en Cuernavaca, Morelos. Felicidades. Muchas gracias. De esta forma, llegamos al final de Morelos Trabajando a nombre de todo el equipo. Muchas gracias. Soy Carlos Félix. Hasta la próxima. No. 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 ¡Gracias!